Han viajado por lo menos mes y medio por varios países y en México fueron víctimas de robo, extorsión y secuestro. Han pasado semanas de las tragedias y aún tienen miedo de contarlo. Es parte de lo que dicen el grupo de migrantes hondureños que llegó la mañana de este viernes a Ciudad Obregón, Sonora. ¿Conoces casos de personas que han secuestrado, me imagino? Pues sí, muchos casos, pero igual la ley no se mete en los lugares así, pues no hay que ver y callar, porque tampoco hay que meterle el problema a uno. Fueron algunos minutos que tocaron la puerta en la casa del migrante llamada Buen Samaritano para pedir ayuda. Pese a que salió el sacerdote encargado del lugar, no se les pudo atender. El sacerdote reconoció que pese a la necesidad, la pandemia les ha impedido habilitar el lugar. Diario, diario vienen y le tocan a la puerta al señor, 15, 20 gente diarias, mijo. Y se ven que vienen de otro país. Y luego se conocen, luego se conocen ellos, así como ellos, vienen muchísima gente. Es malo, ¿no? Porque pues uno siempre busca la casa del migrante para dormir, para algo de comer, pero muchas están cerradas. Yo solo he pasado en una, no más que ha estado abierta, y solo estuvieron un día y al siguiente día a las 6 de la mañana, para afuera. Oye, ¿una en todo México? Sí, solo en una en todo México. La organización de la comuna, quien se dedica a buscar migrantes por la ciudad para poder ayudarlos y crear un censo, les buscó ropa, baños y comida para los tres días que permanecerán en Ciudad Obregón. Por la zona pasan miles cada año, pero nadie tiene un registro oficial. Con edición de Miguel Santoyo, para Meganoticias, Abel Madrid.